Todos te acompañaremos en tu linda profesión. Nuevamente los pescadores artesanales homenajearon a su santo patrono, San Pedro, a quien se encomiendan cada vez que salen a la mar a buscar su sustento. Después de varios días de actividades, la festividad de San Pedro en la Caleta de Cabancha culminó con la procesión que es acompañada por los bailes religiosos y las bandas de bronce. Somos los morenos San Pedro Cabancha y somos los anfitriones de la fiesta de San Pedro, junto con la pescadora. Por ello también son quienes danzan en el centro de la Caleta, acaparando la atención de quienes llegan a saludar al santo y de quienes disfrutan de las tradiciones. Muy bonita la fiesta, que en realidad todos los años la fiesta siempre ha sido linda. Nunca se ha perdido la tradición y la fe de esta fiesta. Bueno, San Pedro no puede tener ningún problema con las situaciones naturales que se producen. Pero la fe es la que mueve montaña y cuando todos tenemos fe, lo mueve todo, lo hace todo posible. La procesión comenzó en la gruta de Cabancha y recorrió las calles de la península acompañada de un grupo de fieles, como un antiguo vecino, que emocionado retornó a participar de la festividad buscando quizás un milagro del santo. Hace 12 años que yo me fui de aquí y llego ahora a verlo esto, es muy bonito. Y yo tengo cáncer, sí que por eso me llevo un recuerdo lindo. Si es que muero, muero con un recuerdo lindo. Tras recorrer las calles, la imagen de San Pedro Pescador fue llevada a recorrer la bahía, salida tradicional desde el Muelle de la Caleta. Excelente, como todos los años, ¿no? Poquita gente, pero si no. Sí, menos que otro año. ¿A qué se puede ver? No, que la gente ya, estamos en la fecha, mucha gente que tiene el pueblo de la Tirana ya, que todos empezamos a irnos ya. Bueno, si cuando uno tiene, no sé, una fe, va a ir donde sea, nosotros vamos a la Tirana, vamos a estar acá, venimos acá, vamos a ir a la Virgen cuando llega ahí a la capilla que está ahí en la plaza rica. Hace todas las tradiciones. Sí, sí, y como iquiqueños las tradiciones se mantienen. Bendita eres de todas las mujeres y bendito ser fruto. Y de seguro que se mantendrán. Así lo hace prever el entusiasmo de estos niños, quienes disfrutan bailando y formando parte de los morenos San Pedro de Cabancha. Me gusta cuando nos despedimos de la Virgen y hacemos todo de nuevo. Y acá, ¿te gusta venir también para San Pedro? Sí, me gustaría ser grande para que yo vaya en el barco con San Pedro. ¿Cuántos años tienes? Dos, me voy a nevar a esto. ¿Sí? ¿Y tú bailas? Sí. A ver, muéstrame. Así es. El baile nació en 1947 y aunque dice la historia que en sus inicios lo integraban mujeres, desde hace mucho es casi exclusivamente masculino, a no ser por una pequeña figurina a la que no le fue fácil ingresar. Yo he bailado cinco años acá. De los cinco años he bailado acá, pero estoy harto tiempo acá bailando. Me estoy preparando mucho para la tirana. ¿Ah, sí? ¿Y te gusta mucho? Sí, bailar acá, sí. Acá yo tenía un problema. ¿Ya? Que era, por los morenos que no querían figurines, me tuve que cambiar de baile. Y después ellos me llamaron, a mi mamá, y me dijeron que podía volver, pero sin insignia. Pero por San Pedro nomás me dejaron bailar con insignia. Ah, entonces eso es como un orgullo, porque eres la primera. Sí, vos. También era otra figurina, pero no, quise venir. Pero esta fiesta es de los pescadores y son los dos más antiguos de la caleta cabancha quienes cuentan lo mucho que ha cambiado su oficio. Antes de ir a la pesca yo, partíamos acá y a los 40 días llegábamos a la casa. ¿Perdad? Claro. Pero vendíamos en todas partes. Claro. Hoy día hay requisitos marinos y... Y había más pescado también. La ley de pesca... Acá arriba están los pájaros, porque si se largan al agua se lo comen los lobos. Yo con él los criamos de chiquito en la pesca con él. Lo mismo que él dijo de 13, también de 13 y 14 años trajamos en la pesca hasta él, hasta el actual. Yo tengo 83 años y siempre soy el más antiguo de los grandes, de los manzos. Y yo soy el más antiguo de los arcos aquí de acá, de la familia acá. Así también la fiesta en homenaje a su patrono, que aunque conserva su colorido, ha visto muchas transformaciones. Cambió, cambió, cambió. Cambió, cambió, cambió. ¿De qué aspecto fue? No sé, pues que lamentablemente aquí en Cabancha éramos toda una familia. Todos, todos nos conocíamos, todas las familias completas. Y de ahí organizamos la fiesta más o menos, la albacora. Pero esto, antiguamente, en este tiempo andábamos en la villana de la albacora. Así que acá, pescador, entregaba tantas cantidades de albacora al sindicato. Y el sindicato atendía a toda la gente que llegaba acá, tanto bailarines como personal que llegan acá. Los sándwiches de albacora, todos, fresquitas. Al igual que en todas las caletas del país, los pescadores artesanales homenajearon a su patrono San Pedro, agradeciendo sus cuidados y pidiéndole buena pesca. Una solicitud que al parecer hasta para un santo parece complicada en estos días. Gracias. Gracias.